La reciente decisión del presidente Joe Biden de otorgar un indulto a su hijo Hunter ha generado una ola de críticas tanto dentro como fuera de su partido. Mientras que algunos de sus colegas demócratas han expresado su desaprobación, la medida también fue atacada por los republicanos, quienes acusaron al presidente de abusar de su poder para proteger a su familia. La controversia sobre este acto ha resaltado las tensiones internas dentro del Partido Demócrata, el indulto sobre todos los posibles casos cometidos por Hunter Biden entre el 2014 y 2024, incluidas acusaciones por evasión fiscal y posesión ilegal de armas de fuego. La decisión fue tomada en un momento en el que Hunter enfrentaba sentencias potenciales de cárcel por sus cargos. Sin embargo, el presidente Biden justificó su acción alegando que su hijo fue procesado de manera injusta y selectiva, y acusó a los republicanos de politizar el sistema judicial. Varios miembros prominentes del Partido Demócrata han expresado su preocupación por el precedente que esta medida podría asentar. El representante Greg Lackman, de Ohio, por ejemplo, señaló que, aunque como padre comprendía el deseo de proteger a su hijo, consideraba que el indulto dañaba la confianza pública de las instituciones del país. Para él, la decisión fue un revés para los esfuerzos por restaurar la integridad del servicio público. El senador Michael Bennett, de Colorado, también mostró su desacuerdo, argumentando que la decisión del presidente priorizó los intereses personales sobre el deber público. Según Bennett, el acto de indultar a Hunter Biden minó aún más la confianza de los estadounidenses en el sistema de justicia, que debería ser imparcial y tratar a todos por igual, independientemente de su estatus o relaciones familiares. Por otro lado, figuras como Jared Polis, gobernador de Colorado, también criticaron la medida, señalando que, aunque comprendía la motivación paternal, la acción de Biden puso a su familia por encima del interés público. Polis advirtió que el indulto podría ser aprovechado por futuros presidentes para justificar decisiones similares, lo que podría dañar la reputación del presidente Biden y su legado político. En un giro interesante, figuras del Partido Demócrata que apoyan la decisión del presidente, como el exfiscal Eric Holder, argumentaron que los cargos contra Biden nunca deberían haber sido procesados debido a la falta de pruebas suficientes. Holder defendió la postura de que, si Hunter no fuera hijo de Biden, el caso probablemente habría sido desestimado sin cargos. Sin embargo, algunos demócratas temen de que esta defensa pueda ser utilizada en el futuro por los republicanos como argumento en contra de la imparcialidad del sistema judicial, especialmente en el contexto de las acusaciones contra Donald Trump. ¡Gracias! ¡Gracias!